Muy buena gente, estamos aquí otra vez. Bueno, es deciros que en los dos capítulos anteriores yo pensaba que el micro me funcionaba bien, pero no es así, no tiene mi voz. Pero bueno, este vídeo sí que tiene la voz y vamos a seguir. Que tengo ecos. A ver que subimos. La vida. Y esto mismo. Vale. Tenemos que ir al paso de Henwick, que ya teníamos el camino despejado y el ascensor activado. Quiero un atajo. Bueno, estamos aquí. Y vamos a por el atajo, si no nos matan. No, no. Es que no me lo ha marcado. Nada, no me lo marca, eh. Venga, hombre, por ahí. No sé, no me ha marcado el objetivo. Vamos al... Si no nos siguen. Este era el atajo. Ahí está. Por aquí había un pájaro, que este es más pesado. Venga, hambre ya. Vale, queda alguno más. No. Pues ya está. Vamos a... Bueno, aquí había una que te empuja, decía, pero como no se me oía el vídeo anterior. Esta te empuja al vacío. Y aquí hay un gigante. A ver, ¿dónde estás? Vale. Esta te tira molotov. ¡Ojito! Venga, hambre. Vale. Muy bien. Pues ya está. Ojo, que aquí hay una escondidita. Y creo que saca... Hay un perro aquí. No sé de dónde sale. Vale. O ya está. La cámara no ayuda a nada. Vamos. Tenemos que ir por aquí primero. Bueno, cuidado que cuando vayáis a por eso, aquí hay una trampa. ¡Venga, hambre! Y le ha dado tiempo a disparar, ¿eh? Aquí hay algo. Y aquí hay algo también. Conocimiento del loco. Vale, vámonos. Esto ya está. Vamos por aquí. Aquí creo que había un bichito. Si no se me ha escapado. Pues se me ha escapado. Porque aquí había un... Un bichito de estos. Pues no. No está. Bueno, da igual. Vámonos. Cuidado que aquí hay una trampa también. Mirad. Se ve... Se piensa que no la hemos visto. Vamos. Vamos. Vale. Muy bien. Ojo con aquello porque aquí es donde está mi cabeza. Os podéis caer, ¿eh? Está muy a la puntita. Hola. 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 Vámonos. Y cogemos esto. Nada. No me ha dado el tipo ni a disparar. Va. Qué falso. Mira. Vale. No sé qué cojones me ha hecho ahí. Me ha empujado. Pero yo le he dado. Ojo que aquí hay un perro. Y una trampa. Vale. Se acabó la trampa. El perrito. Ven, perrito. Bueno. Ojito que no os caigáis por aquí. Porque es muy peligroso. Va. No. Se me cayó. Pues nada. Vale. Ojo aquí que hay una trampa. Este siempre... Siempre te pilla esta. Vale. Vámonos. ¿Aquí había algo o no? Antes de que nos vean... A ver si podemos abrir el atajo. Está aquí. Vale. Muy bien. Vamos a matar a esta por si tenemos que ir para atrás. ¿Tú qué? Venga ya. Si te había dado... Ahora. Qué falsete. Vale. Ojo que estos son muy peligrosos. A ver cómo lo hacemos. Podemos... Podemos pasar de ellos y luego... Seguir para adelante. En este saque de aquí. Me das algo y no me da nada. Ese ya me ha visto. ¿Ves? Ya me ha visto. Ah, venga. Vamos. Vamos. Así como vengan los dos. Estamos más muertos. No, no. Los dos no. Vale. Perfecto. A ver. A ver si me atraigo a este. Así que me vengan los perros. Hola. Hola. Ven aquí. Venga, vas Te había hecho el Parrish Qué falsuqui Venga A ver, los perritos, uno por uno Es que ahí Venga No Me he quedado atascado en las ramas, eh Me había quedado atascado en las ramas Y aún así he salido Digo uno por uno Sí, y te vienen todos Vale Hay, 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 hay más Por lo menos hay uno Bueno, aquí está, te tira Vale Vale Por aquí hay algo más Y por aquí Creo que ya lo hemos cogido todo A ver si no me caigo Vale Vámonos No me acuerdo si había algo por aquí Vamos, no hay nada más Vámonos Vámonos Hay un gigante ahí que está custodiando algo ¿Veis? Y las brujas estas Ven por ahí No Como 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 me ha visto Como Me ha visto Nada, eh Creo que le doy Me lo es mal Vale ¿Dónde están estas? Aquí Pero ¿Qué hace? Que siempre me tira para atrás No entiendo Vale A ver A ver qué había por aquí Custodiaba a este No me acuerdo A una gema Triangular Venga Vale Aquí hay un bichito Vale Muy bien A ver cómo Se me da esto Vamos allá Por aquí Por aquí no está Mira Si no me he equivocado Aparecía por aquí Esta es la otra Esta es la otra ¿Dónde está la otra? Aquí Aquí Ya está Perfecto A la primera Encendemos la lámpara Y tenemos que ir a vol Para poner Para poder poner las gemas Aquí está Herramienta ¿Ves? Para las runas Pues bueno La segunda ronda No cae Que matéis a este boss Si no queréis Porque ya Ya no lo da Más Esta herramienta La tenéis Para siempre Para todos los recorridos ¿Vale? Para que lo sepáis Vámonos Que vamos a gastar Los ecos Ahí Perfecto Vamos a ver Si podemos Subir el arma Ah Por una Por una No sé si se podían comprar Ahora A ver Vamos a mirar No Todavía no Bienvenida Vale Muy bien Déjame Y Que subimos Esto Vale Pues ya está Vamos a gastar Lo poco que tenemos En Que gastamos Esto Voy a gastar Esto Vale Solo tenemos para dos Muy bien Ahora Gastamos aquí Mira Aquí tenemos más Podemos comprar Dos más O tres Venga Así Pues ya está Ahora tenemos que hacer Que hacernos Que ir Al distrito De la catedral Vamos Por un fragmento Me ha quedado Para subir el arma Bueno Pues nos tiramos Por aquí Bueno Nos tiramos Vamos Vamos por aquí A ver si me sale Tenemos que ir a ayudar A Bueno No sé Como se llama Ahora lo veréis Con el RPC Que Hablemos En el principio Del juego Bueno Si me sale bien Que no lo sé A ver si está También Si Míralo Ahí está Tenemos que matar a ese Bueno O ayudarle Pero Lo vamos a hacer A ver si no nos ve O no nos oye Yo a veces Lo he matado así Bueno Le ataco así Ahí lo tenéis Ya he fallado Ahí Perfecto Muy bien Menos mal Que no lo ha matado Heredero Heredero Vale Hablamos con ella No hacía falta Pero te lo agradezco Lo hemos conseguido Y seguimos vivos No lo has hecho nada mal También habrás matado a Gascon ¿No? Hombre Se estaba desmoronando Estoy segura De que era necesario Pero intenta conservar Las manos limpias Una cazadora Debería cazar bestias Los cazadores Déjamelo Sal Vale Aprobación Pues ya está Esto es lo que había Que hacer aquí Para conseguir Una runa Muy buena Que si me sale Ya la veréis Bueno Vamos a aprovechar Y Vamos a matar Algunos de aquí Porque me apetece A estos Venga pete ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Payaso! Eh Vale Vasija De aceite Venga Vamos ya Bueno Vámonos No sé si Por aquí Tampoco está Muy lejos Vamos a ver Venga Venga Sube Vale tenemos que ir a un sitio que no limpiemos ahora lo veréis venga a tu casita hola va no sé, últimamente o los hago como pronto o los hago como tarde nada no me da nada, tenemos que ir por aquí aquí hay un gigante que no sé si me va a matar bueno, yo lo voy a intentar ¿qué? ¿qué te pasa, tío? se ha quedado como atontado no sé esta zona me refería ¿lo veis? me quedo esto por limpiar ven aquí, a ver si me sale vamos, eso no a esto quiero que me hagas vale pues ya está queda otro a ver este si lo atraemos ven aquí venga estos son más pesados los veo yo son más pesados venga va otro que baje para abajo hombre aquí había una cosita y es el monocular que nunca lo he usado pero bueno para el que lo quiera ahí lo tiene venga aquí hay otro pajarito op venga vale a ver si atraemos a este porque hay un bichito por ahí que no quiero que se vaya uy ven para acá wow no pensaba que me iba a dar eso venga va ven aquí te voy a meter la bolita por donde tú quieras no, no pero no te vayas a que se me ha escapado el bichito vamos a ver ah no, está ahí ¿dónde vas? ¿dónde? ¿dónde ibas? a las cuatro me llamas si me duermo vale tenemos que ir por aquí y por aquí y por aquí que hay un cofre ahí lo tenéis vale una gema pues bueno esto es lo que quería mostraros que me quedé y vamos a irnos como siempre no vámonos bueno ya estamos aquí a ver si me llega para algo no, no me llega son 15.000 ahora son 15.000 ahora lo que no sé si he cogido alguna runa o una gema o como se llame a ver no, me sigue faltando una pues vale vamos a dejar aquí y hasta la próxima chao chao